¡Arriba, arriba! ¡Campionita! ¿Qué es el calillo con queso, con jamón? ¡Completos, completos! ¿Triplicamos la plantilla o cuatriplicamos? ¡Vomito y otro choricito! ¡Alubia! ¡Campinico, chistorra y choricito! ¡Tomate, pasta, chorizo! ¡Está que te mueres! A una y postre, mira, te voy a enseñar. ¡Esto es mi leche frita! Mírala bien, que no la mires, cométela. ¡Qué maravilla! ¡Esto es una cosa, come, come, come! ¡Está riquísima! ¡Está riquísima! Beber mucho y comer muchos bocadillas. Los americanos encantan bocadillas. Hemos comido pizza, hamburguesa, kebab... Comida basurada. Sí.